¿Qué te pareció, Nubelina, nuestro juego? Esto es divertidísimo. Yo le quiero decir, así como ellos han participado de este juego, participen ustedes también. Vivan intensamente de la vida. Disfruten de todo lo maravilloso que nos rodea. Sí, Nubetor, tienes algo muy importante para ser feliz. Estás vivo y tienes todo para ser feliz. Todo está en tus manos, Nubetor. Disfruta de la vida y vas a ver que vas a disfrutar de cada momento con tus amigos. Por eso, Nubetor, disfruta y vive de cada día. Me gusta mirar el sol cuando sale la mañana y sentir ese calor al entrar por mi ventana. Luego veo tu sonrisa y vale más que mil palabras. Y cantamos mi canción entre acordes de guitarra. Así me siento yo cada vez que sale el sol. Porque cada día para mí es vivir una aventura. Con la tierra bajo mis pies y mi mente en las alturas. Porque cada día para mí es un sueño realizado. Es mejor que ayer es mejor que ayer es mejor que ayer. Y vuelvo a mirar el sol. Y vuelvo a mirar el sol cuando sale la mañana. Y cantamos mi canción entre acordes de guitarra Así me siento yo cada vez que sale el sol Porque cada día para mí es vivir una aventura Por la tierra bajo mis pies y me enteré las alturas Porque cada día para mí es un sueño realizado El presente es energía, atrás queda lo pasado Porque cada día para mí es mejor que ayer Es mejor que ayer Cada día Cuando sale el sol Cada día para mí es vivir una aventura Por la tierra bajo mis pies y me enteré las alturas Porque cada día para mí es un sueño realizado El presente es energía, atrás queda lo pasado Porque cada día para mí es mejor que ayer Es mejor que ayer Es mejor que ayer Es mejor que ayer